¿Qué es lo que sucede cuando quien te tiene que proteger es quien te hace daño? Cuando sales de tu hogar lleno de esperanzas, ilusiones, metas por cumplir y el día que menos lo esperas, en el lugar menos pensado, te derrumbas, te derrumban en unos minutos, minutos que parecen horas, quien debió cuidarte le pone un punto final a tu vida. Javier y Jorge, amigos inseparables, estudiantes extraordinarios, hijos, sobrinos, compañeros, seres humanos con una historia, esta es parte de ella. La madrugada del 19 de marzo, alrededor de las 12.30 am, en la avenida Eugenio Garzazada, se registraba un enfrentamiento en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades privadas más importantes de México y Latinoamérica. De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados eran miembros del ejército mexicano e integrantes de un cartel. Como resultado de este enfrentamiento, dos personas, quienes se dijo eran sicarios, perdieron la vida. Al día siguiente, en su informe oficial, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, daba a conocer que estas dos personas habían alcanzado a llegar al lado de una de las puertas de acceso al campus, pero que ese 19 de marzo, las actividades continuaban normalmente. Y que afortunadamente, ninguno de los integrantes de su comunidad, ya fueran estudiantes, profesores o alguna otra persona que tuviera relación con el Tec, resultó afectada. Que aquellos dos hombres que perdieron la vida en la noche anterior, estaban armados hasta los dientes. Que sin lugar a dudas, ellos eran delincuentes. Y aquella madrugada, una camioneta rebasó a un vehículo del ejército, desde unos kilómetros atrás del sitio donde se dio el enfrentamiento. Lo que provocó que los militares le hicieran una señal para que se detuviera, pero no lo hizo. Y en esos momentos, inició la persecución y posterior enfrentamiento. Mientras todo esto sucedía, Javier y Jorge, estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, se encontraban en la biblioteca del campus estudiando para algunos de sus exámenes. Para todo esto, la biblioteca estaba abierta debido a que en tiempos de pruebas académicas, da servicio de día y de noche. Aproximadamente a las 12.38 del 19 de marzo, ambos salieron de la biblioteca para irse a descansar. A las 12.49 se les ve en las grabaciones de una de las cámaras de seguridad del TEC, atravesando uno de los corredores que llevan a la salida. Y en el transcurso de esos minutos, algo terrible sucede. Jorge Antonio Mercado Alonso, de 23 años, era originario de Saltillo, Coahuila. Desde muy pequeño, se mostró interesado en la gimnasia, deporte que practicó a lo largo de su vida, siendo siempre un atleta dedicado. Pero esta era tan solo una de sus facetas. Jorge estudió la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo, carrera de la que egresó con uno de los mejores promedios de su generación. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven atento, respetuoso, muy comprometido con lo que hacía, sencillo, alegre e inteligente. Jorge era hijo único, y aunque su padre ya no estaba con él, siempre tuvo a su lado el apoyo y amor incondicional de su madre, la señora Rosa Elvia Mercado, y de su esposo, el señor Joel Medina Salazar. Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 24 años, nació en la comunidad de Todos Santos, en el estado de Baja California. Sus padres, la señora Aide Verdugo Villalobos y el señor Aurelio Javier Arredondo Rodríguez. Jav o Javi, como lo conocían sus allegados, se mudó a Mazatlán, Sinaloa en el año 2000, en donde cursó la preparatoria. Una vez que concluye la educación media superior, se traslada al estado de Coahuila, en donde comienza sus estudios como ingeniero en Mecatrónica, en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Javier era sencillo, centrado, amable y alegre, y una de sus características más valiosas consistía en que por más ocupado que estuviera, siempre hacía un espacio para su familia. Fue precisamente en el Instituto Tecnológico de Saltillo en donde Javier y Jorge se conocieron, en donde sellarían su amistad y sus destinos quedarían unidos siempre. Por todas sus cualidades y el empeño que ponían en sus estudios, una gran oportunidad se presentó en las vidas de ambos jóvenes. Fueron becados para cursar sus estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estaban contentos, emocionados, y el día llegó. En 2008 se mudaron a la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Al momento de los hechos, Jorge cursaba la maestría en ciencias con especialidad en sistemas de manufactura y Javier el doctorado en ciencias de la ingeniería. Los dos eran estudiantes, estudiantes de excelencia que estaban por terminar su posgrado. Desde un par de años antes de la noche de los acontecimientos, la violencia en gran parte del país se recrudecía por diversos factores. Dos de los principales, la expansión de la delincuencia organizada y la aparente lucha que el gobierno federal había emprendido contra ella. Como parte de este escenario, Nuevo León no quedó exento. Los enfrentamientos y las disputas eran una constante que llenaba de pánico a los ciudadanos. Es en este contexto que aquel 19 de marzo se da la persecución de los militares a la camioneta que lo rebasó. En cierto momento, esta camioneta a la que perseguían se detiene en una zona de la avenida Eugenio Garzazada, quedando frente a una de las entradas del Tecnológico de Monterrey, debajo del puente vehicular ubicado a las afueras. Tan solo unos momentos después, otra camioneta pasa a alta velocidad y se detiene arriba del puente, justo por encima de la otra camioneta. Los tripulantes del segundo vehículo descienden y lanzan un artefacto explosivo. Es importante decir que para este momento, los militares ya se encontraban inspeccionando la primera camioneta, que es la que estaba debajo del puente, pues las personas que iban en ella ya se habían dispersado. En este punto, los tripulantes de la segunda camioneta continúan atacando a los militares y ellos repelen la agresión. Mientras todo esto pasaba, la vialidad, que a esas horas aún era transitada, nunca se cerró. Algunas personas todavía transitaban por el lugar y había establecimientos abiertos. De hecho, un testigo que estaba en la zona comenta que no había ninguna señal formal que les indicara, que les diera saber a los ciudadanos qué estaba pasando y haciéndoles saber que tenían que irse del lugar. Este testigo declara también haber visto el momento en que un grupo de soldados entraba al tecnológico. El guardia de la caseta, ubicada en la entrada por la que ingresaron los militares, declara que cerca de las 12.40 am se comenzaron a escuchar muchos disparos y fuertes estruendos. Este hombre declaró que una vez que todo se detuvo, pudo escuchar quejidos y pasos y que al asomarse alcanzó a ver a una persona arrastrándose. Esta persona llevaba puesta una mochila. Inmediatamente reportó por radio a la base que había un estudiante lesionado. Mientras hacía esto, alcanzó a escuchar los quejidos de otra persona y muchas personas entrando al TEC. Eran soldados y habían disparado con dirección a la caseta. Una vez que no los vio, el guardia salió y observó a dos jóvenes tirados en el piso, sin vida. Aquí hay un punto muy importante y es que el guardia señala haber visto que los jóvenes no llevaban armas. En esos momentos, un militar se le acercó. Justo después de ese instante, las luces se apagaron. Hagamos un recuento de lo que se observa en la grabación de la cámara de seguridad. A las 12.49 con 45 segundos, Javier y Jorge atraviesan el corredor que lleva a la salida ubicada en el cruce de la avenida Eugenio Garzazada con la calle Luis Elizondo. A las 12.55 con 31 segundos, Jorge Mercado corre en dirección contraria a la salida y solo unos segundos después se le ve regresar. A las 12.55 con 49 segundos, en la grabación se puede observar que cuando Jorge sale de cámara se aprecia el rastro de una detonación. A las 12.58 con 12 segundos, aparece en la escena un militar. Parece observar a su alrededor y se aprecia en la esquina inferior derecha un movimiento constante realizado con un objeto. Se infiere que este movimiento es realizado por el militar. Los hechos observados en la grabación de seguridad coinciden con la declaración del guardia de la caseta ubicada en la salida a la que se dirigían Javier y Jorge. Además, en estas imágenes se puede constatar también que los jóvenes no portaban armas. Cuando los primeros medios de comunicación comienzan a llegar al sitio donde se encontraba la camioneta que fue incautada, es decir, debajo del puente, los militares les comentan de manera extraoficial que las personas que habían caído en el enfrentamiento eran delincuentes. Les fue presentado también lo que fue decomisado, armamento, celulares y otros objetos, además de la camioneta. A la mañana siguiente y en el transcurso del 19 y 20 de marzo, diversas notas locales y nacionales fueron publicadas. En ellas se daba a conocer la noticia del abatimiento de dos sicarios en un enfrentamiento con el ejército. Como lo mencionamos en un inicio, el propio tecnológico de Monterrey informaba que las personas que murieron no tenían ninguna relación con la institución, pues según comunicarían después, se apegaron a la información que les dieron las autoridades militares. La mañana del 19 de marzo, las actividades en el tecnológico parecían normales. Había clases, los estudiantes iban de un lado a otro, los guardias vigilaban las entradas como de costumbre, todo parecía normal. Al saber de las noticias, las familias de Javier Arredondo y Jorge Mercado trataron de comunicarse inmediatamente con ellos, y su preocupación aumentó cuando ninguno de los dos respondía a su celular, ni el número del departamento que los dos compartían en Monterrey. Recordemos que los jóvenes estudiantes eran foráneos, sus familias no vivían en el estado, de ahí que la incertidumbre fuera mayor al no saber con certeza qué era lo que estaba sucediendo y estar lejos de ellos. Comenzaron a buscarlos por todas partes, se trasladaron a la ciudad de Monterrey, fueron al apartamento en el que los dos jóvenes vivían, pero no había rastro de ellos. Lo extraño de todo esto era también que los coches de ambos estaban ahí. Acudieron al tecnológico de Monterrey, pero aparentemente no se sabía de ellos. Les dijeron que les mostraría las grabaciones de seguridad, pero en su momento no lo hicieron. Dos días después de los hechos, familiares de Jorge y Javier sostuvieron una reunión con el entonces rector del tecnológico Campus Monterrey, Alberto Bustani y otros directivos, en la que evidentemente las familias externaron su preocupación al no saber nada de los jóvenes. Y según dan testimonio a ellos mismos, reiteradamente se les dijo en ese encuentro que no se preocuparan, que las personas que habían muerto no eran estudiantes. Ese mismo día, los familiares de Jorge y Javier, junto a directivos de la institución, fueron al servicio médico forense para verificar que las personas que fallecieron el 19 de marzo no eran los estudiantes. Lamentablemente, los cuerpos que se encontraban en el lugar y que fueron mostrados por computadora a un representante de cada familia, sí correspondían a los de los dos jóvenes. Eran Javier y Jorge. El 21 de marzo, Rafael Rangel, rector del Instituto Tecnológico de Monterrey, da a conocer que los dos hombres que perdieron la vida en el enfrentamiento del 19 de marzo eran Javier Arredondo y Jorge Mercado, dos de sus estudiantes. En este mensaje, el rector ofreció también una disculpa pública por la falsa información que anteriormente habían publicado. El procurador de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, también lo confirma. Las personas que perdieron la vida en la noche del enfrentamiento eran estudiantes, no delincuentes. Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón, señaló que los jóvenes habían sido agredidos por el grupo delincuencial. Esto se concluyó, según lo dicho por el secretario, por el calibre detectado en las heridas de los jóvenes. Señaló también que la mayor parte de la evidencia que habían podido recopilar indicaba que Javier y Jorge habían estado en la línea de fuego en la que los militares repelían las agresiones. Enfatizó que las Fuerzas Armadas habían actuado con toda la institucionalidad y el profesionalismo. Exalumnos del Tecnológico de Monterrey han declarado que a la mañana siguiente de los hechos, al llegar a sus primeras clases y siendo temprano todavía, vieron a uno de los guardias limpiando la sangre del piso con una manguera. ¿Qué había sucedido realmente esa madrugada dentro del Tecnológico? ¿Qué fue lo que pasó en esos minutos luego de que Javier y Jorge salieran de la biblioteca y se dirigieran a la salida? Lo que les comentaba anteriormente, sin muchos detalles, era lo que en un inicio se manejaba oficialmente, que los estudiantes habían estado en la línea de fuego del enfrentamiento. En otras palabras, que habían quedado en medio de los dos grupos cuando se estaba dando el ataque y que de esa forma habrían perdido la vida. También se pretendió manejar que los militares habían confundido a los estudiantes con criminales, dadas las condiciones en que se había dado el enfrentamiento. Y una tercera hipótesis contemplaba la posibilidad de que el grupo criminal hubiera utilizado a los jóvenes para cubrirse y huir del lugar. Pero nada de esto fue lo que cabalmente sucedió. La zona militar a cargo del operativo en el que Javier y Jorge murieron, aseguró en un informe que las dos personas que habían perdido la vida dentro del TEC eran las mismas que habían descendido de la camioneta desde la que los agredieron inicialmente. Señalaron que cuando estas dos personas descendieron del vehículo, corrieron hacia la entrada del tecnológico. Y en este informe precisaron además los nombres de quienes ellos aseguraron eran sicarios. Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Alonso Mercado. El 22 de marzo de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició un expediente de queja por los hechos ocurridos el 19 de marzo de ese año. Pese a los obstáculos y nula cooperación de diversas autoridades involucradas, la comisión pudo realizar una investigación que evidenció una gran cantidad de irregularidades en el caso de Javier y Jorge. Se concluyó que los jóvenes no portaban armas y que no viajaban en la camioneta desde la que se agredió a los militares. Que de ninguna manera estos dos estudiantes pertenecían a la delincuencia organizada. La escena evidenció además que los cuerpos de los jóvenes habían sido manipulados luego de su muerte, es decir, que habían sido movidos. Sumado a esto, de manera muy extraña, las armas que se encontraron en los cuerpos parecían haber sido acomodadas intencionalmente. De hecho, los jóvenes tenían las armas empuñadas, situación mínimamente posible, pues cuando alguien en esas condiciones recibe varios impactos, la reacción común es soltar el arma y tocarse las heridas. Si es que aún se puede hacer. Los cuerpos presentaban lesiones por traumatismo directo. Esto quiere decir que la causa de la fractura se da por un impacto que incide directamente sobre el hueso. Este traumatismo directo era consistente con objetos romos, de bordes lisos y de consistencia dura. Las lesiones fueron infligidas a los jóvenes cuando aún tenían vida. Algunas de las lesiones por arma de fuego habían sido producidas a causa de disparos realizados a menos de un metro de distancia, en forma directa y encontrándose el victimario detrás de la víctima. Dicho de otra forma, algunos de los disparos fueron hechos cuando los jóvenes estaban de espaldas. Las credenciales de identificación de los jóvenes no fueron encontradas. Y esto era extraño porque para poder ingresar al campus ellos necesitaban su credencial de identificación del instituto. De otra manera, no les habrían permitido la entrada y no las podían haber dejado en otro lugar. Si ustedes recuerdan, cuando el guardia de seguridad dijo que vio a uno de los jóvenes arrastrándose, él comentó que llevaba puesta una mochila. De hecho, por eso él lo identificó como un estudiante. Pero extrañamente, esta mochila nunca apareció. Sorprendentemente, las armas que se encontraron con los jóvenes coincidían con las que fueron registradas como parte del decomiso que se hizo al inspeccionar la camioneta. Las falsas acusaciones que los servidores públicos hicieron sobre los jóvenes atentaron contra su imagen y honor, afectando también enormemente a sus familiares. Javier y Jorge eran estudiantes, sumamente talentosos, no delincuentes, como quisieron hacerlo creer. El 12 de agosto de 2010 es emitida la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de Javier y Jorge. Esta va dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de Justicia y al Gobernador de Nuevo León. En ella se instaba, entre otras cosas, a indemnizar a las familias de los jóvenes, cubrir la atención física y psicológica que los familiares de las víctimas requirieran, abstenerse de manipular u ordenar que se alteren las escenas de los hechos, e intensificar la capacitación y evaluación en materia de derechos humanos en las Fuerzas Armadas. Hasta este momento, 10 años después, 6 soldados han sido acusados por la privación de la vida de Javier y Jorge. De ellos, 3 se encuentran detenidos esperando sentencia, 2 están en libertad y presumiblemente trabajan en actividades ilícitas, y 1 está desaparecido. Ninguna autoridad de alto nivel ha sido responsabilizada por las muertes de Javier y Jorge. El martes 19 de marzo de 2019, el gobierno mexicano reconoció la participación del ejército en las muertes de los jóvenes y pidió disculpas públicas a los familiares. Por primera vez, 9 años después, se reconoció la manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias en torno al terrible suceso. Algunas de las preguntas más importantes que considero nos deja este caso, o en lo personal me ha dejado este caso, son ¿Quién ordenó que las cosas se hicieran así? ¿Quién decidió que se haría creer a los ciudadanos que Javier y Jorge eran delincuentes? ¿Quién o quiénes no quisieron asumir un error que le costó la vida a dos jóvenes tan talentosos, llenos de sueños y con un gran futuro ante ellos? Creo que es muy importante que este caso no quede en el olvido que las historias de Javier y Jorge sean difundidas, que lleguen a más personas y que se haga justicia. Javier y Jorge lo merecen, sus familias lo merecen, que se limpien sus nombres, porque ellos no estaban en el lugar equivocado, no estaban con las personas equivocadas, ellos estaban en su universidad, ellos eran estudiantes. Javier y Jorge lo merecen los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos.